En Dolores Hidalgo, la homofobia está más presente de lo que realmente nos gustaría aceptar. Incluir a las personas por su orientación sexual es homofobia. Segregar personas por su orientación sexual es homofobia. Decir que apoyas las infancias LGBT pero al mismo tiempo apoyar a que los niños sean golpeados por ser un poco más afeminados y a las niñas por ser un poco más masculinas es homofobia. Ningún movimiento que lleve como estandarte el odio como método de lucha es aceptable. Todas las formas que conlleven el rencor, el resentimiento y el desdén contra otros seres humanos, por el mero hecho de existir de manera diferente a lo normativamente común, no deberían de ser aprendidas, no deberían de ser permitidas y no deberían de ser toleradas. Por eso queremos invitarte este primero de julio a que participes en la tercera marcha LGBTIQ+, que se llevará a cabo en Dolores Hidalgo en punto de las 5 de la tarde con el propósito de erradicar toda la homofobia que se encuentra en nuestro pueblo.